La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Solo tú, oh Samuel, gran apóstol de Dios, Jesús, este gran ministerio de amor te lo dio, Cristo Jesús. Hermoso Señor, en tu ser hay algo muy hermoso que me hace feliz, ya sé que mi alma grite te quiero, gran apóstol de Dios. Y es que hiciste que mi alma te amara cuando tú me hiciste ver la luz, esta luz que mi alma ha saboreado, tan linda, tan hermosa y tan blanca. Eres tú, eres tú, oh Samuel, gran apóstol de Dios, Jesús, este gran ministerio de amor te lo dio, Cristo Jesús, hermoso Señor. Mucho antes de que tú nacieras, Dios te conoció, por apóstol te dio a las naciones, eres muy especial. Comprender esa gracia divina es la obra perfecta de Dios, el amigo real y verdadero, gran amigo de todos los hombres. Es Samuel, es Samuel, oh Samuel, gran apóstol de Dios, eres tú, ese gran ministerio de amor te lo dio, Cristo Jesús, hermoso Señor. Amén. Amén.